Con total éxito culminó la primera parada del Circuito Nacional de Vole y Playa, la cual se celebró en un intenso calor durante dos días en la playa Los Delfín. El ímpetu de la juventud de la dupla femenina Andrea Sandoval y Tania Adams fue clave para quedarse con el primer lugar a lograrse imponer a la experiencia de Milagros Moy y Marisol Mendoza. En varones, Álvaro Hidalgo y Eduardo Romay vencieron a William Maldonado y Roger Rengifo logrando colocarse en lo más alto del pool. Y para los amantes de Vole y Playa que se perdieron esta fecha, pues el 2 de febrero tienen una cita en Chorrillo.